qué tal amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo de fidae 2024 si ya hemos hecho un vídeo sobre el recorrido de esta gran feria así que si usted quiere echar un vistazo les dejo la etiqueta que aparece arriba de su pantalla pues hoy como ya hemos visto muchas acrobacias de aviones y muchas cosas hoy nos toca ver algo muy importante que seguro muchos le va a llamar atención y es cuáles son algunos de los aviones o helicópteros que estuvieron presentes en fidae 2024 sin nada más que decir comencemos ahora y como podrán ver ahí vemos claramente los diferentes aviones que están aquí estacionadas había uno que me parece que debe ser un dc 10 o un md 11 de la fuerza aérea de eeuu más allá hay un me parece un 767 si no me equivoco mira también tenemos a ese avión que por lo que hemos visto que viene siendo de la conaf que me imagino que eso es un avión para incendios forestales mira este avión yo me imagino que debe ser un hércules no estoy seguro si ese viene siendo un hércules yo creo que de ese debe ser un hércules por la figura y también de la fuerza aérea de eeuu mira cuántos aviones estamos presenciando en este vida de 2024 bueno y como ven aquí también no solamente tenemos aviones reales y grandes sino que también tenemos aviones pequeños a radio controlado como estos dos o tres que ven por aquí mira una que simula a un f16 pero de un tamaño pequeño y más allá simula un cessna que más o menos es equivalente o sea tenemos tres aviones a radio control mientras que nosotros seguimos caminando por todos los alrededores de vida vemos que desde el otro lado hay más aviones y helicópteros estacionados acá para su exhibición más allá tenemos a los dos f16 más allá hay un avión hércules y aquí tenemos el avión estacionado un avión de pasajeros en este caso es un boeing 737 max 8 y en este caso la aerolínea es un ara jet que para la gente que no sabe es la aerolínea dominicana y este avión grande que tenemos acá si no me equivoco debe ser un boeing 707 porque claramente por el tema de la cola del avión y ahí tenemos sus dos motores cada uno y ahí tenemos lo que muchos de ustedes en las playas lo conocen el helicóptero de la armada de chile especialmente de los de los salvavidas y un dato bastante curioso mientras que seguimos viendo la exhibición de aviones es que a pesar de que ciudad es una exhibición de helicópteros y aviones también hay cosas terrestres y en este caso estamos al lado de una micro que es este bus eléctrico la fotón u12 que como podrán ver ese es el bus así tal cual no hay ventanas porque literalmente creo que alguien pasó por un puente encima y se lo cortaron por la mitad por esa razón quedó así acá como pueden ver están todos los circuitos de cables y me imagino que esas deben ser las fuentes de corriente y no podría faltar de otra manera que la parte de delante también están las que se suben y ahí la que manejan el chofer a y otra aeronave que no alcance a grabar pero si saque fotografías es esta aeronave air pass correspondiente a la clínica las contes donde ahí es donde transporta a uno de los cuerpos directamente abajo del helicóptero y bueno queridos amigos este ha sido todo el vídeo extra de FIDAE 2024 si te gustó denle like y no olvides suscribirte a mi canal de youtube nosotros nos volveremos a encontrar si dios lo quiere así hasta el próximo vídeo chao chao